Hola, ¿qué tal queridos amigos de San Juan TV y María Visión? Les queremos agradecer que cada semana nos vean los libros que les recomendamos de aquí de su biblioteca pública y ojalá y que sean de su agrado. Este mes estamos viendo el valor de la meditación y quiero recomendarles por medio de ese valor este libro que es la autobiografía, la escribió la misma Santa Teresita del niño Jesús. Esta vida de Santa Teresita pues está llena de muchos milagros, está llena de muchas emociones porque ella nos platica cómo se conocieron sus papás en la cual pues el señor Luis y la señora Celina querían ser religiosos, ellos querían dedicarse a la vida de Dios, pero resulta que cuando el papá de Teresita se fue al convento a tratar de entrar, el superior le dijo que no, que él mejor se dedicara a seguir estudiando latín, pues entonces no pude entrar a la vida religiosa. Lo mismo le pasó a la señora Celina, quiso entrar al convento, la madre superiora le dijo que no era su vocación la vida religiosa y tampoco logró entrar. Pasó el tiempo y gracias a Dios, como dice Teresita, porque Dios le tenía destinado casarse. Los papás de Teresita se conocieron, se enamoraron, formaron una familia muy bonita, se casaron y tuvieron nueve hijos. De estos nueve hijos, la menor fue Teresita. Teresita lamentablemente nació un poquito enfermita, pero su mamá luchó para poder que creciera sana, pero pues también lamentablemente a los cuatro años de edad que tenía Teresita, su mamá murió. Ella y sus hermanas estuvieron a cargo de su tía y su hermana mayor Paulina. Paulina les leía mucho en invierno y sobre todo les daba la educación a la vida religiosa y fue así como Teresita se fue inclinando un poco hacia lo que es la vida de Dios. Tanto que cuando Teresita tenía nueve años, Paulina logró entrar al convento de las Carmelitas y fue así como Teresita, pues también se interesó, pero pues estaba muy pequeña y no podía entrar ella. Así que a los catorce años de edad, en una oportunidad que tuvo una peregrinación que fue a Roma, vio al papa y le pidió que por favor le ayudara a entrar al convento, pero el papa le comentó que era muy, pues era joven y que cuando Dios fuera su voluntad, ella iba a poder entrar al convento y así a los catorce años pudo entrar al convento de las Carmelitas junto con sus otras dos hermanas. Ella fue una pues una monjita muy dedicada que cumplía todas las reglas y el 19 de octubre de 1997 fue proclamada la doctora de la iglesia por San Juan Pablo II y pues es una vida muy emocionante la de Santa Teresita del niño Jesús. Ella nos llama a que a imitación de ella vivamos nuestra vida cotidiana con amor y sirviendo a los demás y si quieren saber más sobre la historia de la vida de Santa Teresita está en este libro que es un gran tesoro.